hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente normalmente elegimos personajes ficticios de novela de serie de televisión de cine películas de también de videojuegos o incluso de cómics o en el segundo vídeo semanal como es el caso de hoy pues hacemos la historia de un lugar ficticio o una biografía real y hoy vamos a hacer la historia historia ficticia de trenza bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien trenzalor como saben era un planeta colonia humana de nivel 2 donde se encontraba el pueblo llamado de navidad de crismas como saben todo esto se engloba dentro de la serie de la historia del doctor ju la navidad contenía la última grieta restante en el espacio tiempo a través de la cual los señores del tiempo transmitieron la pregunta y desencadenaron el asedio de trenzalor esto se ve en el capítulo del doctor ju llamado el tiempo del doctor en la línea de tiempo original el asedio terminó con la muerte del undécimo doctor y la transformación de su tardis en su tumba se puede ver esto una visión que en el doctor en el capítulo llamado el nombre del doctor trenzalor era un planeta azul con una atmósfera respirable por humanos tenía un anillo y dos lunas que se llamaban soror y frater y la luz del día en el pueblo de navidad sólo duraba unos minutos y con frecuencia nevaba el resto era siempre de noche la línea de tiempo original después de que el asedio de trenzalor resultara en la muerte del doctor trenzalor se convirtió en un páramo estéril cubierto de grietas fundidas y había perdido sus anillos y lunas trenzalor no tenía ningún valor estratégico para la conciencia en sting ya que estaba casi completamente no contaminado sin toxinas productos químicos ácidos metales o humo en el aire el doctor era la única razón por la que tenía que romper la barrera tecnológica del planeta en navidad o crismas era un pueblo humano donde se cultivaba nieve más allá de la navidad otros sitios incluían la tumba del doctor como aulán de bilser boscan y un golf parts la isla goda o fan in crees digamos que la historia se puede relatar de la siguiente manera antes del doctor trenzalor fue colonizada por humanos aproximadamente 150 años antes del asedio de trenzalor momento en el cual el campo de la verdad no existía los primeros asentamientos almacenaban boronita que utilizaban para llegar a las aguas termales subterráneas explotando el lecho rocoso que los cubría la boronita sobrante fue mina finalmente dejada de usar o almacenada las primeras colonos modelaron trenzalor en una sociedad basada en el campo agraria buscando recrear el ambiente y la atmósfera de un periodo del tiempo anterior había que hacer concesiones y no todo podía ajustarse a la realidad histórica la última grieta restante en el universo se encontraban en el pueblo de navidad o crismas después de que fueron transportados a un universo digamos de bolsillo por el doctor los señores del tiempo transmitieron la pregunta doctor who y un campo de verdad a través de la grieta si el doctor respondiera con su nombre sabrían que era seguro regresar al universo la transmisión de saca de no el asedio de trenzalor con el que el undécimo doctor hizo su última resistencia contra hordas de razas alienígenas que buscaban evitar el regreso de los señores del tiempo el planeta se convirtió en un cementerio desolado y el doctor murió habiendo agotado sus regeneraciones su cuerpo fue entre en enterrado dentro de su tumba que fue su tardís moribunda que se había vuelto gigantesca debido al deterioro de sus amortiguadores de dimensiones la caída del undécimo sobre los campos de trenzalor se convirtió en el tema de una profecía relatada al undécimo doctor por dorian maldova en la línea de tiempo original después del asedio pero antes en la que en la línea de tiempo personal del undécimo doctor la gran inteligencia lo obligó a ir a trenzalor secuestrando a sus amigos debido a la posibilidad de una paradoja catastrófica la taxa se aterrizó en un futuro trenzalor con gran reticencia el doctor y clara oswald se enfrentaron a la gran inteligencia dentro de la tumba del doctor su tamaño filtrando tardís donde en lugar de un cuerpo encontraron una compleja cicatriz en el espacio-tiempo que permitía la entrada en la corriente de tiempo del doctor la gran inteligencia entró en la cicatriz sacrificando su vida para convertir todas las victorias del doctor en derrotas clara también entra en la cicatriz dividiéndose en muchos ecos para salvar al doctor a través de sus múltiples vidas después de que su línea de tiempo fue restaurada el doctor sacó a clara de la cicatriz arriesgándose al colapso de toda su corriente de tiempo para hacerlo después de salvar a gallifrey de la última gran guerra del tiempo el undécimo doctor reveló al décimo doctor que había visitado su tumba en trenzalor en trenzalor suyo más joven comentó que no quería ir allí en la nueva línea de tiempo el undécimo doctor terminó regresando sin saberlo a trenzalor donde descubrió la transmisión de los señores del tiempo cuando se dio cuenta de en qué planeta estaba y temió poner a clara en peligro en una inevitable guerra la engaño y la devolvió a la tierra incapaz de razonar con la madre papal de el comité superior tasal en quien le pidió que no llamar a los señores del tiempo del universo digamos de bolsillo y reiniciar a la guerra del tiempo convocó a toda la población de navidad y declaró que él era el nuevo serie de la ciudad y que los defendería ese punto el doctor comenzó a luchar contra el asedio el doctor finalmente envejeció y se volvió frágil después de 900 años de lucha clara regresó pero fue engañada de nuevo por el doctor una vez más regresando a la tierra sin más planes ni vidas el doctor decidió entregarse a los dálecs el último enemigo que quedaba en trenzalor clara sin embargo regresó una vez más y pidió ayuda a los señores del tiempo afirmando que el doctor era el único nombre que importaba los señores del tiempo abrieron la grieta y le otorgaron al doctor un nuevo conjunto de regeneraciones aislándose del universo en el proceso el doctor usó su energía de regeneración para destruir la flota de alec y todo el ejército que había alrededor salvando navidad dejando a trenzalor en su tardis se regeneró en el duodécimo de doctor si algunas cosas que quedan un poco como duda es que después de haber salvado a gallifrey al final de la última gran guerra del tiempo el undécimo doctor informó a su predecesor que estaban destinados a morir en trenzalor expresando familiaridad con el planeta el décimo doctor era optimista de que aún podían cambiar su destino ya que no quería ir debido a sus acciones en el planeta el testimonio le dio al doctor el nombre de la bestia de trenzalor y puso su nombre como uno de sus muchos títulos para el primer doctor después de que expresó dudas sobre la identidad del duodécimo doctor bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo